Oficialmente conocido como el Museo Central de Vehículos Blindados del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, es uno de los museos de vehículos militares más grandes y significativos del mundo. Está ubicado en Kubinka, cerca de Moscú, Rusia, y de allí es conocido como el Museo de Tanques de Kubinka. Alberga una vasta colección de tanques y vehículos blindados de guerra de diferentes épocas y países, incluyendo piezas raras y únicas que no se encuentran en ningún otro lugar. Tiene piezas que datan de la Primera Guerra Mundial, hasta prototipos modernos de la era postsoviética. Tampoco podrían faltar los famosos tanques Tiger, Jackpanzer y Maus, capturados por las fuerzas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es más que probable que las armas fantásticas de la OTAN también descansen como trofeos de guerra en este famoso museo. Desde que inició la guerra, Ucrania ha realizado exposiciones de material capturado ruso, mostrando vehículos dañados, destruidos o intactos internamente, lo cual ha sido usado por muchos medios para demostrar que el equipo ruso es obsoleto o de mala calidad. Caso irónico, puesto que Ucrania también hace uso del mismo equipo, pero solo es pésimo si poseen una seta pintada o portan una bandera tricolor. ¿Pero qué sucede cuando es a la inversa? En agosto de 2023, los rusos dieron paso al Foro Técnico Militar Internacional Anual del Ejército de Rusia, donde expusieron una diversidad de equipos ucranianos capturados, tanto de origen nacional como de origen occidental. Estos últimos han llamado bastante la atención de los rusos, ya que se trata de armamento que no suele salir a los países que conforman a la OTAN, y cuya acción se limitaba a entrenamientos o conflictos menores, donde su presencia era suficiente para imponer miedo en un ejército mal preparado y organizado. Y no queda ninguna duda de que, una vez termine la guerra, armas como el Leopard 2, convertirá el hogar con sus antepasados capturados, como el tanque Tiger en el Museo de Kubinka. Y es que en la guerra de Ucrania, Rusia se ha hecho con un gran botín. Por ejemplo, en cuanto a equipo nacional ucraniano, Rusia ha capturado de equipo tal como el popular T-80 UD, un tanque de origen soviético introducido en 1987 para fuerzas ucranianas que se diferencia a sus hermanos por haber emplazado su motor de turbina de gas por uno diésel más barato. También se sabe de un T-72 de modelo no confirmado, dado que Ucrania ha recibido muchas variantes desde el clásico rural hasta los polacos BT-91 Tuardi, que han estanalizado con sus sistemas nacionales. Un par de VTR-3U, vehículos de transporte blindados 8x8 diseñados en los 2000, así como camiones y vehículos de diversos modelos, incluyendo una lancha. Si no olvidar los restos de un misil táctico operacional Toshka-U, que es lanzado desde un vehículo VAS 59-21. Entre el material de origen occidental, de entrada, destaca el CV-90-40, o CTRF-90-40, de origen sueco. Fue desarrollado en 1984, como un vehículo de combate de infantería que fue introducido oficialmente en 1993. Le sigue el popular AMX-10RC, un vehículo de reconocimiento mediano francés que fue desarrollado en 1979 y que estaba en servicio desde 1980. Se destaca por su capacidad exploradora y combatiente blindado gracias a su alta movilidad y su cañón F-2 de 105 milímetros. Luego encontramos un dualiado, que consiste en los vehículos International MXT MV Husky y el Mastiff 2, un vehículo de soporte táctico y un vehículo patrulla blindado respectivamente. Los reconocidos M113, cuya variante capturada se trata de un modelo A2, que data de 1979. También se destaca el AT-105 Saxon, un vehículo blindado de transporte de personal de origen británico que fue desarrollado desde finales de la década de 1970. También encontramos algunos modelos exóticos, como el Sisu XA-180 Patriapasi, un vehículo blindado de transporte de personal finés, que fue desarrollado en 1982, y el vehículo de movilidad protegido Bushmaster, australiano, que data de los 90. Tampoco hay que dejar de dar a los Max Pro, FV-103 Spartan e IPR-765. Pero no solo ha capturado vehículos, en la exposición se mostró un ejemplar capturado de un misil Storm Shadow o SCALP, ya que según parece se trata de una variante de fabricación francesa. También hablamos de modelos variados de drones, que van desde los simples exploradores hasta aquellos que son capaces de soltar cargas o impactar contra vehículos. También se sabe que Rusia tiene por lo menos un Leopard 2A6 en sus manos, pero dado que este evento se registró meses después de la exposición, es probable que lo veamos más adelante en una nueva entrega al público. Variadas fuentes afirman que Rusia habría destruido 27 tanques Leopard 2, específicamente 15 2A4 y 12 2A6, de un aproximado de 130 ejemplares enviados por la coalición liderada por Polonia. Se desconoce si han capturado al resto de tanques como el PT-91 polaco, el Charlander 2 británico, y hasta no ver a los M1A Abrams en acción, estos se mantendrán lejos de las plazas rusas por miedo a ser destruidos. Y sumado a todo esto, durante la batalla de Adipka, se sabe de varios Bradley capturados y muchos más destruidos. En total, se sabe que más de 70 han sido puestos fuera de servicio desde su llegada a Ucrania, prácticamente el primer parque de estos vehículos. En las guerras, es prácticamente una tradición que un ejército exponga material capturado e incluso prisioneros de guerra. Esto se hace para crear dos efectos y una consecuencia. En primera instancia, se crea un efecto positivo, dirigido a la población y la nación en general, ya que exponer estos equipos puede crear un ambiente de moral que realce el sentimiento de victoria y aumente el apoyo a los movimientos militares del estado. También se da un efecto negativo, que está dirigido al enemigo, ya que perder equipos y que sean mostrados como trofeos de guerra, puede resultar desmoralizante, especialmente si detrás de ellos hay un discurso de supremacía tecnológica o de victoria absoluta, tal como sucedió con las armas alemanas de la segunda guerra mundial. La consecuencia, por su parte, es el diseño y desarrollo de contramedidas más especializadas como producto de ingeniería inversa o una investigación exhaustiva sobre los equipos capturados para futuras escaladas. Estos fenómenos se ven reflejados en ambas partes. Los ucranianos se han encargado de capturar algunos equipos que son íteres para Occidente, como el T-90M que fue avistado en Estados Unidos. Además de que la exposición en Kiev de material ruso destruido busca ocasionar los mismos efectos ya descritos, pero algo que no tenemos en cuenta es el pensamiento eslavo. Sin duda, para los países de la OTAN es extremadamente preocupante que vehículos como el AMX-10RC, los CB-9040 o los Leopard 2A6 caigan en manos rusas. Tan solo veamos a Reino Unido, que apenas se registró la primera pérdida de un Challenger 2, emitió una orden de retirada del frente, tratando de convencer a los ucranianos que su uso era erróneo y no debían comprometerse en operaciones tan árduas como la contraofensiva. Pero para Rusia e incluso Ucrania, el que en tanques como el T-72 o el T-80 caigan en manos enemigas, poco impacto tiene, ya que para empezar, es equipo que ambos países conocen a la perfección y no tienen secretos guardados que deban desvelar. Para ambas partes no se generan los efectos deseados, por el contrario, esta clase de acciones suelen despertar un sentimiento de rencor y molestia hacia su adversario, lo cual aviva la emoción de luchar. Esto lo podemos ver muy bien en la población rusa, que asistió a la exposición de material occidental. Entre los diversos comentarios, se destacan demasiado todos aquellos que muestran un sentimiento de desprecio hacia estos equipos. Por ejemplo, tenemos este comentario de un visitante que viajó desde Comi hasta Kubinka, donde se llevó a cabo la exposición. Sería agradable ver los vehículos destruidos de los parásitos occidentales que han causado todo este desastre. O el de este señor que llevó a su familia, vine a mostrarle a mi hijo los últimos logros de nuestro Warcraft. Podemos incluso ir más lejos con las palabras de Sergei Cernovoy, fundador y director de la empresa de defensa Soliton, quien expuso un dron que transportaba una bomba con la leyenda a Berlín, a Londres. Sergei dice lo siguiente, eso es por bombardear a los sucros y a los fascistas y destruir a todos los que los apoyan, en Europa, Estados Unidos, en cualquier lugar. Sea como sea, dentro de la población rusa, estos trofeos traen consigo los efectos esperados. Mostrar vehículos como el XA-180 Pasi o los M113 en plena plaza, ha levantado la moral y apoyo sobre la guerra, mientras le permite a las empresas rusas escrutinar sobre las supuestas tecnologías superiores de Occidente. Aunque de esto último, Shoigu ha dicho algo al respecto. De hecho, la tecnología ampliamente publicitada en Occidente ha resultado estar lejos de ser perfecta. Las palabras de Shoigu corresponderían a la capacidad que tiene Rusia de igualar la tecnología militar a sus homólogos en tiempo récord. Esto ha sido bien demostrado a lo largo de la historia de Rusia. Y el mejor ejemplo la encontramos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Donde los avances tecnológicos en torno a las armas nunca les fue un problema. Consiguió una supremacía que duró hasta 1970, cuando Occidente pudo igualarla. Ejemplo, el Tiger fue igualado en potencia de fuego en unos cuantos meses, con la introducción del 52K de 85 milímetros como arma titanque. Más tarde fue reemplazado por los cañones SIS-S53 y el D-5T. También fue superado en milenaje y movilidad por el IS-2, cuyo cañón D-25T de 122 milímetros demostró ser letal para cualquier vehículo. Los T-80 introdujeron sistemas computerizados poco tiempo después de que Japón revelara al T-74 en 1975, considerado como el primer tanque computerizado. Y ya, más recientemente, vimos la introducción de sistemas de protección electrónica para proteger a los tanques de drones. Tecnología que está comenzando a ser investigada en Japón y Estados Unidos. Pero no solo en el ámbito terrestre. Los nuevos submarinos rusos resumen de usar un reactor tipo 4 como sistema de propulsión. Estos reactores están siendo recientemente construidos en China, y en algunos países europeos son más una teoría que una realidad. Por lo que, a grosso modo, Shui-Go tiene un punto respecto a nivel de tecnología occidental. Retomando el punto inicial, para los rusos no existe un sentimiento de desmoralización o de derrota al ver su equipo destruir a las personas ucranianas. El efecto que genera en ellos es totalmente contrario, ya que la población se sumerge en la idea de que necesitan apoyar aún más la guerra. Para los pueblos eslavos, esta clase de acciones se traducen como burlas, que remedian en acciones más beligerantes. Este pensamiento es clave para entender por qué algunos fenómenos sociales que expertos y analistas han predicho, pero que nunca suceden. Como que Putin está perdiendo preferencia, y la población rusa está al borde de una revolución. Cosa que sí sucede en Occidente, pero no en Rusia. Esto se debe a que estas acciones en su contra tienen a avivar más el apoyo de la población, como los ataques fronterizos donde en Belgorod los ciudadanos desarrollaron un sentimiento de rencor hacia los ucranianos, y han aumentado su apoyo a la guerra. Con todo esto en cuenta, la captura de materia occidental genera dos fenómenos particulares en la población rusa y la occidental. Como vimos, en los rusos, el efecto resultante es el apoyo al estado ruso para continuar la guerra, ya que observar las presuntas armas maravillosas en un lugar tan icónico como Kubinka, les dejará una impresión de victoria, y sobre todo, de competitividad frente a su ya antaño enemigo, ya que también demuestra que el país sigue manteniendo parte de su pasada supremacía bélica. Por otro lado, para la población occidental hay un sentimiento más derrotista. La noticia sobre la pérdida de material como los Leopard o los Challenger ha sido un duro golpe moral y político para sus respectivos países. Esto es así porque entregaron estos equipos bajo leyendas como que traían la victoria a Ucrania, o que los rusos se rendirían apenas los vieran avanzando con esas armas. Un ideal que fue rápidamente destruido al ver las fotos y videos de estos tanques que hayan en campos minados o se han alcanzado por la artillería rusa. Fenómeno que no se hubiese presentado con tanta fuerza si se hubiesen entregado sin tantos panfletos. Volviendo a la pregunta inicial, comprendiendo el pensamiento ruso y los efectos esperados con esta clase de acciones, se vuelve probable que Kubinka opte por expandir su icónico museo blindado con una sección dedicada a las armas occidentales.